Mira si me gustan las españolas Que me pire pa' un bar en Barcelona Que se encuentren con ellas Y a base de rumba y rumba por la calle Por sus platas y sus bares Me encontré con los estopas Lo más grande del lugar Si cuando escuchas la canción Se te ilumina el corazón Solo se copa De con ella Cuando tienes la ilusión Y se te olvida de rato Solo se topa De con ella Si cuando escuchas la canción Se te ilumina el corazón Solo se topa De con ella Cuando en el coche Cuando en el coche una canción Suena mejor Que la de más solo se topa De con ella Que la de más solo se topa De con ella Que la de más solo se topa De con ella Que la de más solo se topa De con ella